Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, generó una enorme preocupación entre todos sus fanáticos. A través de redes sociales se difundió una fotografía donde se eleve en una cama de hospital. En esta ocasión el periodista volvió a hacer tendencia en las plataformas digitales, pero en esta ocasión no fue por un escándalo, sino más bien por la preocupación sobre su estado de salud. Se dio a conocer que Origel tuvo que ser operado de emergencia. Fue en el programa Con Permiso donde se difundió una fotografía de Juan José Origel, tendido en una cama de hospital con un semblante muy decaído. Rápidamente empezaron las especulaciones. Incluso muchas personas llegaron a asegurar que Pepillo Origel se había contagiado de la enfermedad mundial. Afortunadamente con sus propias palabras, Pepillo Origel anunció que él efectivamente tuvo que ser hospitalizado, que a él lo tuvieron que operar de emergencia, pero fue porque le encontraron una hernia. A través de un video publicado en su canal de YouTube, podemos ver cómo Pepillo Origel todavía se encuentra en el hospital. Aquí lo podemos ver en una camilla, todavía conectado a diferentes aparatos médicos. Pepillo nos cuenta que cuando lo operaron de una hernia, a la hora de la operación encontraron dos. Y a la hora de que me hable, tenía otra, o sea, dos, dos por una. Esta operación tuvo muchísima suerte. Lo bueno fue que en esta misma operación lograron encontrar la segunda hernia. Si no, Pepillo Origel iba a seguir mal de su salud. Además de esto, más adelante iba a tener contratiempos y de nueva cuenta lo tendrían que operar. Pepillo informó que ahora ya se encuentra mucho mejor, que espera que la próxima semana él se encuentre al 100% para poder regresar a su trabajo con regularidad. Después de dar a conocer este video, a los pocos momentos se dio a conocer que Pepillo ya se encuentra en su casa recuperándose y estando un poco más tranquilo. Esta situación fue tan preocupante para muchas personas, incluso para Marta Figueroa. Ella reconoció que llegó a pensar que Pepillo Origel tenía el contagio de la enfermedad mundial. Esto debido a que el también actor tenía varios días sintiéndose mal. En días pasados, Pepillo Origel también fue noticia, ya que se vio envuelto en una enorme polémica. Esto debido a que una usuaria hizo un comentario acerca del aspecto del periodista. A través de un video, Pepillo empezó a leer diferentes comentarios. Y en uno de estos, una mujer lo señalaba por haberse hecho tantas operaciones. Esta persona aseguró que incluso ya se parecía a Irma Serrano, cosa que a Pepillo no le agradó nada. Que ya basta de tantas operaciones que parezco la Serrano. En primer lugar, no seas igualada. Realmente podíamos ver cómo Pepillo estaba muy sentido. Incluso le dijo a esta mujer que no sea igualada. Que a la señora Irma Serrano no tenía por qué meterla. Además de esto, declaró que si él tomaba la decisión de hacerse más operaciones estéticas, era cosa suya. Una cuestión que únicamente le incumbe a él y a nadie más. Sí, llevo una cirugía y lo conté. ¿Eh? ¿Y si me hago otra? El polémico conductor afirmó que con esas declaraciones lo había dicho todo. Y que aún así, si él se hubiese hecho tantas operaciones, lo viejo no se le iba a quitar. Pero que de todas maneras, esta mujer había sido muy maleducada. Y si me opero o no me opero, ¿a ti qué te importa? Voy a metiche, ¿eh? Y te voy a bloquear. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.